Cubro y revelo que todos los sectores políticos protegieron al PRO antes de que sea presidente Macri y después, y todavía siguen en discusión de boludeces. La verdad que, mirá si no voy a hacer ironías al respecto, que muestro evidencias y siguen boludeando. Así que, es concluyente el tema. Las distintas izquierdas, progresismos y partidismos, todos los que supuestamente no son del PRO, y los demás también, protegiendo al PRO antes y después de salir electo. Eso tiene otro significado, claramente, ¿no? No tiene un significado único. Significa algo más, ¿no?